¿Qué es la naturaleza del mundo? Por ahí creían que el mundo era una isla en medio del mar y los habitantes de las llanuras tal vez pensaron que era una llanura hasta donde alcanzaba la vista y los pueblos de las zonas montañosas pensaron que en su montaña era el centro de todo o tal vez no o tal vez los pueblos marinos concebían cosmologías montañas. Y viceversa, no lo sé. Los filósofos de la India, por ejemplo, imaginaban una tierra plana sustentada por cuatro pilares apoyados sobre elefantes que descansaban sobre una gigantesca tortuga que a su turno nadaba en un océano más grande. Esto de apoyarse una cosa en otra conducía al tedio más que al convencimiento. Es decir, el mundo se apoyaba en cuatro elefantes que a su vez descansaban sobre una tortuga que sobrenadaba en un océano en cuya base había un monstruo gigantesco llamado el... qué sé yo. Y siempre está frente al mismo problema del soporte. Bueno, claro. El problema es en qué se apoya lo demás. Los sacerdotes babilonios describieron al universo como una ostra con agua arriba y agua abajo, todo sostenido por un cielo sólido, como si se tratara de una habitación cerrada y redonda. La cosmogonía egipcia también imaginó al mundo como una especie de caja. Pero todos, todos en la antigüedad clásica, acordaban en que la tierra era plana y en que la bóveda celeste era un inmenso caparazón que se ajustaba en los bordes, más o menos como podía. Los primeros griegos también pensaban lo mismo, hablaban de una tierra plana, con Grecia en el medio, rodeada por el río llamado Océano, en donde desembocaban el resto de los mares y ríos. La tierra plana, como un disco, con los cielos ajustados sobre ella, era una idea que compartieron los primeros pueblos que reflexionaron sobre el tema y hasta hace unos 3.000 años había una abrumadora mayoría a favor de esa concepción. Allá por el siglo VI a.C. aparecieron unos filósofos que empezaron a pensar otra cosa. Protágoras de Mileto, ¿por qué no? Protágoras de Ardera, aseguraba que la tierra debía curvarse de algún modo. Y dijo esto el ilustre Protágoras, Mientras los filósofos se dedican a la vagancia y a las dudosas artes de la conversación, los objetos cumplen pacientemente sus obligaciones. Los barcos, desapareciendo en el horizonte por su base, como si bajaran una escalera, nos indican claramente el camino geométrico a seguir. Es decir, se había dado cuenta de que había algo curvo en la tierra. También a principios del siglo VI a.C. Anaximandro de Mileto, para mí el otro Protágoras era de Ardera. Anaximandro imaginaba el mundo como una columna cilíndrica rodeada de aire que flotaba verticalmente en el centro del universo, sin apoyo, pero sin caer, por el hecho de estar exactamente en el centro. Esa es la idea genial de Anaximandro. Si estás en el centro, no caes. La tierra de Anaximandro, flotando en el medio del espacio infinito, tenía un serio inconveniente, el borde. Todos se preguntaban por qué el agua no se derramaba. Bueno, si no caía el propio cilindro, por esa misma razón no se derramaría el agua. Un siglo más tarde, los alumnos de la escuela de Pitágoras, que habían descubierto el poder de los números, su relación con la música, la propiedad de los triángulos rectángulos y la existencia de las cantidades irracionales, esos alumnos, esos arduos alumnos de Pitágoras, imaginaron una tierra esférica. La esfera parecía ser el más perfecto de los cuerpos, sin bordes por los que algo pudiera caerse a lo vacío. No es el borde lo que molesta. No es el borde lo que molesta. En realidad, si hay... Bueno, está bien. Fue Filolao, el más grande de los pitagóricos, quien estableció esta idea de la tierra como una esfera, y además en movimiento. Aristóteles incluyó la tierra esférica en su sistema del mundo. En realidad, si el agua no se cae, no es porque no hay borde, no se cae porque hay una fuerza que la trae hacia el centro. Esto sucedería igual, aunque no fuera del todo esférica la tierra. Si fuera cuadrada, pasaría más o menos lo mismo. Bien. Lo cierto es que allá por el 350 a.C., nadie en el mundo ilustrado de la cultura griega dudaba ya del asunto. Incluso hubo quien midió la tierra. No solo sabían que era esférica, sabían cuánto medía. Allá por el año 230 a.C. se hizo la primera medición científica del tamaño de la tierra. No se hizo con complicados instrumentos, ni grandes telescópicos, ni bla, bla, bla. Se usó una varilla de mimbre, un grupo de camellos y la regla de tres simple. Era Tóstenes de Sirene, había nacido allá por el año 276 a.C. Era matemático, astrónomo, historiador, geógrafo y buen literato. Era músico, cantor, herrero, sastre, barbero, evanista, carpintero, domador, puro artesano y a veces por ser humano hacía de curandero. Bueno, este hombre, este hombre, era el encargado de la biblioteca de Alejandría, la más grande concentración de libros y saber del mundo antiguo. Era Tóstenes, oyó decir que en Siena, en el sur de Egipto, hoy Asuán, durante el solsticio de verano, el 21 de julio, en el hemisferio norte, una... el 21 de julio en el hemisferio norte es el solsticio de verano, una varilla clavada verticalmente no proyectaba sombra alguna sobre el suelo al mediodía. Mientras que en Alejandría, donde él estaba, si vos clavabas una varilla al mediodía, ese mismo día del año, proyectaba una sombra que formaba un ángulo de 7 grados. Era Tóstenes, dedujo, que esta diferencia se debía a la curvatura de la Tierra. Los rayos del sol que caían verticalmente sobre Siena, caían, sin embargo, sobre Alejandría, con una inclinación de 7 grados. Y entonces, tuvo la idea de medir la distancia entre las dos ciudades, usando un grupo de camellos, y viendo cuánto tardaban en llegar de una ciudad a otra. Esto debe haber sido lo más difícil. Difícil, además, en línea recta tiene que ser. Bueno, calculó 800 kilómetros. Y luego, resolver el problema fue muy fácil. 800 kilómetros son 7 grados. Un grado es 800 sobre 7. Y 360 grados, es decir, la circunferencia total, 800 por 360 sobre 7. 800 sobre 7 por 360. Y sacó la cuenta y le salió unos 40.000 kilómetros. Bien. El cálculo fue fabuloso, porque la cifra es cercanísima, aunque un poco mayor que la real. La medición de la Tóstenes, lamentablemente, después fue modificada por el geógrafo Estrabón, que calculó, esta vez ya a ojo de buen cubero, 29.000 kilómetros. Esa misma cifra fue tomada por Ptolomeo, que fijó para la Tierra 28.500 kilómetros de circunferencia. Y esta noción, bastante menor a la real, perduró durante 1.500 años. Y, por ejemplo, fue la medida que usó Colón. Cuando viajó Colón, la esfericidad de la Tierra no estaba en duda. Lo que le discutían los geógrafos que se oponían al viaje, era el tamaño de la Tierra. Tenían razón los geógrafos. Colón apostaba a los mapas de Ptolomeo e intentó mejorarlos. Y entonces le pareció que entre Europa y Asia había 4.780 kilómetros de distancia, lo cual ni por casualidad. Y esto convenía a sus planes, ya que pretendía sostener que el viaje a Oriente por el Oeste era posible. Colón nunca llegó al Japón, ya que chocó con América. Pero de no ser así, seguramente se hubiera perdido en el mar sin alcanzar ningún destino, ya que su cálculo era muy fallido. Después del colapso de la civilización romana, digo yo retrocediendo unos cuantos siglos, digo allá por los siglos 4, 5 y después, los rastros de la astronomía griega se olvidaron. Y muchos escritores volvieron a ideas abandonadas varios siglos antes. Lactancio, por ejemplo, que vivió en los siglos 3 y 4, decía que la tierra esférica le parecía un disparate. Y en su libro, Instituciones Divinas, escribió lo siguiente. ¿Existe alguien lo suficientemente extravagante como para estar convencido de que existen hombres que tienen los pies para arriba y la cabeza para abajo? ¿O que las hierbas y los árboles crecen descendiendo y la lluvia y el granizo caen subiendo? Tanto Lactancio como el filósofo cristiano San Agustín, el obispo de Hipona, sostenían que según la Biblia, la tierra era plana. Tomaron esta idea al pie de la letra, que es la única manera, por otra parte. Cuando uno dice que algo es plano, no se ve de qué forma puede ser metafórico. Bien, el caso es que volvieron a pensar que nuestro planeta es un disco chato. De hecho, una buena parte de los mapas medievales mostraban a la tierra sin curvatura alguna, con Jerusalén en el centro y un gran océano que lo rodeaba todo. Pero, lo que hay que decir es que en 1890, un señor llamado John Alexander Dowie, fundó la Comunidad de la Tierra Plana en Illinois. Comunidad dedicada a hacer propaganda para una teoría conforme a la cual, la tierra era una gran planicie con el polo norte en el centro, rodeado de una muralla de hielo. Para Dowie, el sol tenía sólo 50 kilómetros de diámetro y estaba a 5.000 kilómetros de distancia. Ese es el sentido común. Ese es el famoso sentido común. Hay quienes pensaron que la tierra era un rectángulo y hubo quienes creyeron que era hueca, con agujeros de acceso por los polos, y que adentro había otro sol que alumbraba a las razas interiores. En 1918, un oficial retirado del ejército norteamericano, llamado John Cleves Simons, organizó una expedición al polo para probar que la tierra estaba formada por una serie de esferas concéntricas, todas huecas. Nada se supo de él luego de la travesía. En este mismo momento en que hablamos, el 46% del pueblo norteamericano descree de las doctrinas de Darwin y cree que efectivamente el mundo fue creado en seis días, sin metáfora, que fue creado en seis días. 46% del pueblo norteamericano. Otra que el balotazo. Sí. En el siglo XV y en su libro titulado Sobre lo incognoscible, Aristides el danés fue terminante. Dijo, la verdadera forma de la tierra será para siempre inaccesible a los hombres. Qué curioso. Bueno, si lo escriba el tipo ese en el siglo XV, Aristides el danés, puede ser, puede estar conforme a su época. Pero, le voy a contar algo. ¿Usted se acuerda? Nada menos que el creador del positivismo, nuestro amigo Conte, ¿no? Gusto Conte. Conte, que era un gran científico y un científico avanzado y consciente de su grado de avance, le gustaba sostener doctrinas avanzadas, le gustaba incluso moralmente sostenerlas. Y creía, por ejemplo, que las guerras se iban a terminar cuando la educación universal alcanzara todos los estamentos de la sociedad. Pero entonces, escribió lo siguiente. Como no sé si estamos hablando de mediados, bien avanzados del siglo XIX, y entonces, solo por hacer una metáfora, dice, y hablar de eso es como hablar acerca de qué están compuestas las estrellas. Es algo que nunca podremos saber. Una metáfora de lo inconocible. Están tan lejos las estrellas, habría que ir hasta allá, para agarrar un puñado de polvo de estrellas y ver de qué demonios están hechas. Pero, yo no sé si no fue ese mismo año, o muy, pero muy poquito después. El hecho es que vivía Conte cuando aparece nada menos que el espectro. Y empieza a verse que la luz que proviene de determinados elementos tiene un código. La luz que nos llega desde las estrellas nos permite exactamente saber de qué están hechas. Quiero decir que el tamaño de lo inconocible se reduce, por un lado, pero aumenta por el otro. Porque algunas cosas que no sabíamos, empezamos a saberlas. Pero empezamos a noticiarnos de la existencia de cosas que agrandan el tamaño de nuestra ignorancia, como todo el micromundo. Que no sabíamos que no sabíamos. Todas las partículas subatómicas de cuya existencia no teníamos noticias. Bueno, vinimos a enterarnos de que existían, ¿para qué? Para sumar un corpus de ignorancia enorme, que ahora sí que no lo sabemos. Antes daba lo mismo que no lo supiéramos, porque ni sabíamos qué era, qué existía. Ahora sabemos qué existe y dice, uy, mirá todo lo que no sabemos. Quiere decir que la Tierra efectivamente es esférica, eso quiere decir. Está confirmado. Sí, está confirmado. Por más que muchas personas lo nieguen. Supongo que los antidarwinianos de los Estados Unidos también estarán en contra de la Tierra esférica que viene a provocar tantas dudas en nuestros hijos. Bien, hemos ido con estos argumentos a la discoteca para ver si había algún disco cientista acerca de la Tierra plana, esférica o lo que fue. Primero sostuvo que la Tierra era plana como sabía cualquiera. Quiquel, como argumento, esgrimió el siguiente hecho. Había vivido en el campo. Bueno, no, no tiene nada que ver porque... No tuve más remedio que rendirme ante esas circunstancias. ¿Y qué ve en el campo? La persona que vive en el campo conoce mucho mejor la Tierra que nosotros. No, pero esa es otra cosa, la Tierra... Y además en el campo uno se da cuenta, me dijo este hombre, de que la Tierra es plana. Y no, ¿ves cuando...? Y me hacía así que no con la cabeza. ¿Cuando un tractor desaparece en el horizonte? No, porque yo le dije eso. Sí. Dijo que él carecía de todo tractor... Bueno, señor. ...en su campo, principalmente porque los tractores desapareciendo bajo la línea del horizonte minaban la fe de los paisanos y obligaban a que le pagáramos salarios mejores. Para algo sirve la Tierra redonda. El caso es que el disco que me dio es muy pertinente y se llama Tierra querida. Bueno. Está bien, está bien querer al planeta, a la Tierra... Sí, señor. ...sea este redondo, cuadrado o cilíndrico, como pretendía Anaximandro, en el colmo del desatín. Vamos a escucharlo ahora por la orquesta del genial Horacio Salgán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!